Un acertijo completado, puedes hacerme Hey, andate a la mierda, cada vez que hacemos cierta cantidad de acertijos, Enigma nos dice, no, 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 desanima diciendo, no, y te quedan cincuenta mil acertijos Es verdad, la verdad que sí, es verdad Mierda Vale, vale, te he oído, ya voy Y si no te penetra Tengo que salvarlos Si tenemos que salvar a los médicos, pero... Voy a ver si por acá había algo, como veo no hay una mierda por acá No, no hay una mierda Si, todo esto es sigilo, pero no sé qué mierda estoy haciendo esto Creo que lo que quiero hacer es ir por las gárgolas, como hago siempre, es mi costumbre ya, atacar por las gárgolas Pero, también tengo otras costumbres, voy a planear una táctica Deja de llorar No te enseñaré algo que te hará llorar, de verdad Hija de puta ¡Eh, jejeje! ¿Qué le vas a enseñar, cabrón asqueroso? Bueno, a ver Bueno, que deje de mirar hacia ahí, ¿no? Porque mi plan no... no tiene que estar viendo No lo entiendo Bueno, que se vaya la mierda ¡Ah, quita de encima! Listo, y... Cagué a otro con la bomba ¡Ay, me cagó la eliminación invertida! Dale, dale, dale ¡Listo! ¡Ah, jajaja! ¡Y cómo grita! Toma, acabo con tu sufrimiento O te lo empeoro, más por dicho Quedan dos ¡Ay, no me dejó! ¡Despierta, me oyes, despierta! ¡Dejadle aquí! ¡Separaos y buscad al... ¡Ah, es cierto! Esta pared no la había visto, la... ¡Punta madre! No había visto esta pared ¡No había visto esta pared! ¡Con razón! ¡La punta madre! ¡Listo! ¡Ya estaba muerto! ¡Ahora esperemos! ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! ¡Vale! ¡Viene así! ¡Así, así, así, así! ¡Quédate quieto! ¡Listo! ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! Hay que estar profundamente paranoico para ver una amenaza en un inocensivo acertivo, doctor Ayón. ¿Puedo poner la prueba con un...? Muy bien. ¿Qué causa con cuatro patas, tu bebé con dos patas y al final con tres patas? Un ser humano. Debe que hace a cuatro patas. De adulto camina sobre él y en su vejez usa un pastor. Casi hacienda, pero la respuesta a los tres casos es un bebé. Es cierto que gastea a cuatro patas, pero si le cortas las piernas... ¡Mierda! ...de arte sobre los miembros, la misma muleta y podrán dar a fondicones con tres. ¿Entiendes? Eso es horrible. ¿Cómo puede hacer un chiste sobre eso? Muy fácil, doctora. No es mi bebé. ¡Joder, puta! Me encanta lo que se me ha quedado. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda es esto? ¡Esta mierda nunca le había prestado atención! ¡Eh, grita! Pero quiero ver esto. ¡Una mano! ¡Un pie! ¡Un pie obeso, pero un pie! ¡Mierda! En serio que no le había prestado atención a esto. ¡Sí! No voy a hablar con los doctores. Primero quiero examinar bien la zona. A ver si acá hay un acertijo. ¡Uy! ¡Ah! La mierda esta del cocodrilo asesino. Lealla si quieren. ¡Eh! Rogá lo que quieras. Yo voy a seguir explorando y después te voy a ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lo voy a hacer siempre. Ponerme a explorar... ¡Mierda! Una mosca. Casi me... Casi se me mete la... Ponerme a explorar los lugares para encontrar cositas así. Bueno, que te ha dado la idea. Este siglo XX me la tiene. ¡Aquí! ¡No! ¡Qué mierda is! ¡Qué mierda is! Bueno, sirve también para joder enemigos, pero... ¡Ah! Yo quería hacer otra cosa. Bueno, igual me revento la dentadura. Listo. Ahora sí, vamos. ¡Ahí voy! ¡Me apures! ¡Mierda! ¡Acá estoy! ¡Puta de mierda! ¿No me ves? No sé qué ha pasado. Estábamos haciendo la ronda de la tarde y de repente... ...unos matones armados han entrado en la sala y nos han cogido de rehenes. ¿Llevaban a alguien con ellos? Se han llevado a alguien en el ascensor, pero no he podido ver quién era. Es evidente que no querían que le siguiera. Parece que alguien ha inhabilitado el ascensor. Aquí estaréis bien. Estaremos bien. ¿Qué pasa con los otros? Hemos oído disparos. Podrían estar muertos. Deberíamos ir a ayudarles. ¡Oh, no! Me había olvidado. El Dr. Kellerman estaba en la sala de observación y el Dr. Chen se había ido al quirófano. ¿Y la Dra. Jung se ha ido a rayos X? ¡Jong! Bien, quédate aquí. Yo buscaré a los doctores. Dale. Mierda, ¿este era el que asustó a Joker? Yo te sacaré de aquí. Creo que te hay que asustar. Mierda. ¿Esta mosquita? Sí, la aplaudí. La quise matar y no pude. Dr. Chen. Me suena a chino, Chen. Sí, ya sé. No me lo marques. ¡No me lo marques! ¡Qué tardo! Primero vamos a ir por... ¿Quién es este? Kellerman. Tengo que ir a buscar a Kellerman. Hermano, se mueró. ¿Por dónde está? Kellerman. Kellerman, la puta madre. Ay, me doy la mano. La producí con un odio. ¡Vamos! Bien, sí, a esas paredes... Ah, esas paredes ya dije que no se pueden acceder. Igual lo voy a decir porque ya veo que alguno va a decir... ¡Eh, te perdiste la pared que había por ahí! Che, pero ¿y esto? Eh... Algo está mal en esto. Mierda, el lugar donde estaba Harley. No quedaron rastros de... Eh, nada. La cinta. ¡La cinta! Señor número del B9. El paciente se llama Edward Nisma. En estos momentos todavía debo decir si el señor Nisma es un candidato apto para el proceso final. Me gustaría hablar de su infancia. Desgraciada. Siguiente. Por lo que sé, ahí fue cuando empezó su fascinación por los anacicos. Y creo que comenzar esos años podría explicar esa conducta tan compulsiva. ¿Está bien? Mi padre me odiaba. Siempre me llamaba... ¡Mierda! ¡Imperto! Yo estaba empeñando en demostrarme lo contrario. Así que me presenté a un concurso en el colección. Había un premio de 20 dólares para el niño que resolviera un problema de lógica casi imposible. ¿No? Por supuesto. ¿Y eso complace a su padre? Eva estaba convencido de que había hecho trampa. No paraba de gritar. ¿Has tenido que hacer trampa? ¡Admítelo, imbécil! ¡Has hecho trampa! Le juro el pino. Y él me perió por mí. ¡Mierda! Siento y desayunar. No lo sienta. Venía a la mano. ¡Hijo de puta! Había hecho trampa. Bueno, ya está. Siempre termina con esas... Con esas anécdotas. ¿Y esto? Eh, yo estaba buscando a... Ay, la cagué. La cagué, pero la cagué feo. La cagué feo. Ay, porque yo me guiaba por las puertas y resulta que no había leído que nos lleva afuera. Eh, disculpen. Un acto noob. Eso de la perspectiva... Me suena bastante. Me suena bastante eso de las perspectivas. Perspectiva, mierda. Sí, sé que lo puedo hacer. Estoy seguro. Porque lo hice antes. Ah, sí, acá. Era acá. Listo, está. ¡Ay, sí! Ven, a eso me refiero. Con que te desanima, hijo de puta. Bien. Eh, rayos X está John. Joder. Paciente muerto. Y el proyecto titánico. Y el proyecto titánico. Este plan es de una forma segura. Sí, hijo. No está bien. ¿Quién es el guardia? Es el muy cierto de Kars. ¿De dónde se ha sacado este arma? Pero, ¿qué te pasa? ¿Es que no te enteras de nada? ¡Ay, me vio! ¡Me vio! Y le pego. Y se va a la mierda. Vamos. Observación. Creo que acá está Killer, man. ¡Qué bien! Ya está. La sala está llena de gas y el Capitán Garfio está atrapado dentro. ¡Listo! ¡Viva, mamá! ¿Qué ha pasado? Ha saltado una alarma en el edificio Metro. He oído gritar a alguien. Ya he visto al doctor tirado del suelo. Cuando he oído ayudarle, la sala estaba llena de gas. Estas puertas se han cerrado. ¡Mierda! Otra sala de gas. ¡Mierda! 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 ¡Que él no puede aplaudir! ¡Cabrón! Sí, se está llenando todo de gas. Igual que antes, pero el doble. Ahora va a costar. Yo creo que le llamo la sala con gas y estamos aquí atrapados. Yo puedo pasarme la noche aquí, pero el doctor no tiene buena pinta. Bueno, dale, vamos. Primero, ese cabrón de Blackgate, hay que hacerle esto. ¡Y trole! Bueno, es obligatorio. Para poder darle a la... No puedo dejar que muera ese hombre. Tengo que despejar la sala de toxinas lo antes posible. Sí, pero esto está raro. Esto está raro porque... Sí, ya sé. Pero... Acá vi algo, pero no me acuerdo. ¡Ah, esto! ¡Basta! No sé si puedes oírme, pero el panel indica que el ventilador no funciona. Sí, ahora podemos llegar hasta acá. Y ahora... Y ahora... Y por último, este. Esto. ¡Ah, listo! ¡Ah, listo! ¡Aaron Cash! Acá lo tiene. Este sí es un guardia legal, no como el otro. Boar de mierda. Bueno, Boar está muerto, pero... Igual. Es un hijo de puta. Vamos a agarrar la cinta. Sesión número 44. Esta es otra sesión más con Eduard Lima. Todavía tengo que decidir si es un genio o un pobre iluso. Pero sea lo que sea, el simple hecho de estar con él es a la vez irritante y agotador. Hola, señorita York. A veces cansada. ¿Necesita que la ayude con algo? No, gracias, Eduard. Estoy aquí para ayudarte. ¿Cómo estás? Disculpe mi abogancia, doctora. Pero si cree que yo necesito su ayuda, es que está usted en el sitio correcto. Vamos a analizarlo desde otro enfoque. A lo largo de su carrera, se ha especializado en siniestras, trampas y retrocedidas.